¿Qué pasa con el arma de fuego? Es decir, un disparo. Llegan los primeros elementos policíacos y lo que encuentran es un cuerpo tirado de un masculino, más o menos de 25 años, con un impacto de bala en el tórax. Ese impacto de bala se lo hizo como que muy cercano a la ropa, porque está quemada la ropa. Entonces lo que también encontramos es un arma tirada a 30 centímetros nomás de la mano de la persona. Presumimos que fue un suicidio por lo siguiente. Te digo presumimos porque al final de cuentas quien se va a encargar de aclarar esto es la fiscalía. Y hay aquí personal de la fiscalía que está tomando los datos correspondientes. Pero presumimos, número uno, el arma muy cerca de la mano. Número dos, el impacto pegado a la ropa. Quien mata a alguien lo primero que hace es llevarse el arma. ¿Por qué? Porque es una prueba en donde puede dejar huellas, en donde puede dejar otras situaciones. El arma inclusive investigarse. Entonces es lo que creemos nosotros. Te digo, es muy apresurado decir, pero todos los indicios nos dicen que fue un suicidio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!